Con motivo del homenaje al doctor Jorge Carpizo, quiero participar y comentar y compartir con ustedes una anécdota. Jorge Carpizo, uno de los mejores constitucionalistas que ha tenido México. Fue, además de alumno de mi padre, su adjunto, pero entró a la familia Sánchez Cordero como un hermano más, como un hijo entenado de mi padre y de mi madre. Cuando yo fui propuesta por el señor presidente Zedillo para ocupar uno de los sitiales más honrosos para cualquier abogado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Senado de la República, pensé quién podía ser quien me apoyara en mi comparecencia. Sin duda, pensé en mi hermano Jorge. Además de haber sido procurador general de la República, secretario de Gobernación, exministro de la corte, era para mí mi hermano. Le llamé y juntos hicimos las palabras que pronunciaría yo.